Y vaya forma de verse tras dos meses de dar a luz, así luce de espectacular la bailarina salvadoreña Polet. Todos los detalles se los traigo a continuación en Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Iniciamos con el diseñador Rosenberg Rivas, a quien es común ver con trajes fuera de lo común, amplios sombreros y abrigos de plumas. Esta vez, como en cosa rara, el mismo Rosenberg compartió una fotografía donde aparece con gorra, pants, un look muy diferente al que estamos acostumbrados a verle. La ex Miss El Salvador 2006, Rebeca Iraeta, comparte con sus seguidores las vacaciones de ensueño que está disfrutando con su familia. Ella, junto a su esposo y sus hijos, se han embarcado en uno de los famosos cruceros de Disney, que, entre otras cosas, permite disfrutar de la compañía de los emblemáticos personajes como Mickey Mouse. Una experiencia única que vemos que Rebeca está disfrutando al máximo. Un espectacular look a lo español nos muestra la presentadora Raquel Aboleván. Una falda vaporosa en rojo y entallada hasta arriba de la cintura, blusa negra y un adorno en su pelo, fue todo lo que necesitó para verse regia y, sin lugar a dudas, espectacular. Y mire dónde entrena el diputado de arena, Ricardo Velázquez Parque, tal parece que al legislador le gustan los extremos. En esta foto vemos cómo él buscó entrenar muy temprano por la mañana en el pasamanos de un mirador en Tamanique, La Libertad. Algunos de sus seguidores le pidieron más cuidado y no exponerse mucho al peligro. Gabriela Molina, el nombre real de Polet, compartió con todos sus seguidores una imagen que demuestra cómo, a dos meses de haber traído al mundo a su nuevo hijo, va recuperando su sexy figura. Polet es una de las más seguidas en las redes sociales. En la descripción de la fotografía nos comenta el entreno duro que está haciendo en casa y cómo evita las sodas. También se alimenta muy bien y toma mucha agua, las cuales han sido clave para ir recuperando el cuerpazo que muchos le envidian y que los hombres le admiran. Desde aquí le mandamos un gran saludo a Polet y estamos, como siempre, pendientes de todo lo que hace. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Ver Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias!